La hora en inglés Vamos a ver Zero, twelve o'clock, ¿vale? Cuando es una hora exacta se dice o'clock Esto viene de on the clock, en el reloj, ¿vale? Twelve o'clock, one o'clock, two o'clock Ahora, y media Half, que significa la mitad Past, seven Las siete y media Siempre es lo mismo Half, past, eleven La once y media Y cuarto A quarter A quarter to ten Estos son las diez menos cuarto ¿Vale? A quarter to one La una menos cuarto Y Y cuarto es A quarter Past Pasadas Las diez Estos serían las diez y cuarto Y A quarter past twelve Serían las doce y cuarto Estos serían las doce y cuarenta y cinco Estos serían Las nueve y cuarenta y cinco Estos serían las once y media Las siete y media Y las doce Y luego puedes decir Las cinco y diez Ten Minutes No hace falta decirlo Ten past five Las cinco y diez ¿Vale? Y Twenty Past Ten Las diez y veinte Luego, ¿Cómo distinguen ellos cuando es? De madrugar O por la tarde Un día normal Pues si pone AM Es antes del meridiano Es de madrugada Es decir Que desde las cero horas De por la noche Hasta las doce horas del mediodía Es AM ¿Vale? Y desde las doce Que nosotros usamos Desde las doce hasta las veinticuatro horas Es PM Post meridian Después del meridiano ¿Vale? Three AM Las tres de la mañana Three PM Las tres de la tarde Yo no escucho nunca decir fifteen Y también Puedes decir Si te dan una hora Ten fifteen Y te entienden igual ¿Vale? Diez quince Te entienden igual No hace falta darle más vueltas Pero sí Muchas veces Tienes que especificar esto Porque si no Yo diría Twenty Half past twenty Pero ellos Podrías decirle también Half past six Bien ¿Vale? Es fácil Ah, menos veinticinco Twenty five Two Four Esto es Las cuatro menos veinticinco Faltan veinticinco minutos Para las cuatro O sea, serían las tres y treinta y cinco Menos veinte Twenty To Four Serían Las tres cuarenta ¿Vale? Past Y tú Past y tú Faltan veinticinco